Hoy visitamos la capital mundial de La Pasa. Menos cantidad este año, Paco, pero de calidad. De calidad este año estupenda, a pesar de la calor que has hecho... ...y de que La Pasa ha sufrido mucho este verano... ...pero la calidad este año divina. Tamaño, La Pasa muy rellena, mucha carne... ...una Pasa buenísima este año. ¿Cuántos productores quedan por aquí? Aquí en la cooperativa quedan unos 80 productores más o menos... ...aquí la producción este año se estima en unos 20, 25.000 kilillos. La Pasa este año es donde se cogía, por poner una comparación... ...100 kilos, sacó yo 25. Que era una ciguilla, prácticamente. Eso es lo que hay aquí, pues eso es lo que hemos hecho. ¿Cómo es La Pasa del Borges? Muy buena. Para mí, para mis hijos y para mi familia... ...por los principios que hemos vivido de esto. ...se La Pasa. Y este año, vamos a hablar de este año que ha sido regularizo... ...con la cuestión de no llover. Algo que Gema ha vivido de primera mano. A sus 40 años se ha hecho cargo de la viña familiar. Estas uvas enganchan, ¿eh? Están tan dulces, tan dulces, tan dulces que enganchan. ¿Uvas moscatel? Uvas moscateles. Son uvas que cuando eres pequeño no las aprecias... ...los ricas que están y conforme vas creciendo... ...te das cuenta del dulzor que tiene... ...y que no las has probado nunca por ningún sitio. Pues estas viñas las plantó mi padre hace ya pues más de 50 años... ...él tiene ahora mismo 82, para cumplir 83. Él sigue haciendo todavía algunas cosillas y me ayuda... ...pero ya la gran parte, la cosa más fuerte de la vendimia y demás... ...la hacemos nosotros. Este año hemos tenido una producción del 50% o incluso menos... ...entonces ha sido un verano muy rápido... ...ha sido un verano que se ha terminado casi en agosto... ...y entonces era echar la uva en el tordo... ...y cuando pasaba un par de días... ...pues rápidamente había que o darle la vuelta rápido... ...para que se hiciera... ...o recogerla directamente... ...porque si no se quemaba. Hola, ¿cómo va el verano? Bueno, pues aquí estamos liadas, ¿verdad mi Carmen? Aquí tenemos nosotros una asesoría multiservicio... ...a la entrada del pueblo... ...y aquí hemos puesto a Pica Pasa... ...porque lo que nos gusta es picar... ...y estar hablando de nuestras cosillas también... ...un ratito de charla, un ratito de reunión vecinal... ...eso es lo más importante, ¿no? Y todo el que llega a visitarnos... ...porque viene algo de la luz o algo de lo que sea... ...ah, yo quiero... Efectivamente... ¿Se le dejan rabillo o no? No se le dejan un pelillo músico... Muy chico, muy chico... Hombre, claro, no lo puedes cortar, no ven... ...es que si le quitas el rabillo se pudren... Yo también tenía campos... ...pero ya estoy jubilada... ...y me gusta también de Pica Pasa... ...y cuando combina... ...pues se viene a... A recordar una a sus viejos tiempos... Sí, porque ya algunas veces... ...se le pierde de tanto tiempo... María, ¿por qué esto se lleva en la sangre? Hoy, mi hombre, desde toda la vida... ...desde que éramos pequeños... ...ante la familia, pues nos trasladábamos al campo... ...la familia, nos estábamos allí tres meses... ...y claro, todo el mundo colaboraba... ...hoy en día compagináis esta labor... ...con otros trabajos, evidentemente... Con otros trabajos, sí... ...todo el mundo que tenemos aquí... ...un poquillo de pasa... ...pues lo compaginamos con otras labores... ...por supuesto, porque esto ya no da para vivir... La uva pasa moscatel... ...es patrimonio agrícola mundial desde 2018... ...un reconocimiento que pone en valor... ...la tradición alborgeña de toda una vida.